Hola chicos de Y, aquí les traigo una pequeña cosa de evoluciones que espero disfruten. Era normal que pasea, estaba viendo el capítulo 1 de hijos y familia, pero me di cuenta que Fler estaba aquí, y pensé que era el cómic equipado, pero no era. El espíritu murió y le preguntó, oye, ¿por qué sangras? Fler dijo, ¿tú qué crees? Yo estaba un poco asustado y curioso en este momento, Cristal no acaba y se veía asustada. Han venido a la col, vieron el huevo roto, ee, usted no está ahí. Yo no sé qué raro, no he de leer por completo. Cuando llegaron a la casa, vieron que vivían a los tres de forma aterradora. Pero cuando llegó Silvia, agarró a los tres inquietos, todos los asfixió hasta que muera. Y luego Silvia me quedó con una cara aterradora diciéndose, que era suficiente, llamarte a E.V. Bueno, así es mi creepypasta y se veía. ¡Gracias!